Buenas noches, les saludo a Laurentino, espero que estén muy bien Lo prometido es deuda, yo dije que iba a hacer videos para las personas que se encuentran en la Unión Americana y que por motivos diferentes no aprenden inglés Entonces aquí vamos, el día de hoy vamos a aprender de Busco Trabajo Entonces lo primero es la presentación y sería Hi, I am Laurentino, que simplemente quiere decir Hola, mi nombre es Laurentino Ok, so, hi o también hello I am or I'm, I am Laurentino I am Laurentino I am looking for a job, estoy buscando trabajo I am looking for a job Otra vez I am looking for a job, estoy buscando trabajo I am an accountant, soy contador I am an accountant, soy contador I am an accountant, soy contador I am a welder, soy soldador I am a welder, soy un cajero I am a waiter or waitress Que es, soy mesero o mesera, ¿no? Mesero, mesera, waiter, waitress I am, I am available right away I am available right away I am available right away Que quiere decir, estoy disponible de inmediato I am, I am 25 years old I am 25 years old Years old Que quiere decir, tengo 25 años Cuando les pregunten, les van a preguntar así How old are you? How old are you? How old are you? I am 25 years old Ok, bueno pues el día de hoy aprendimos esto Estoy buscando trabajo I am looking for a job Hi, my name is Laurentino Or I am Laurentino I am a welder I am an accountant Ok I am a cashier Y I am 25 years old How old are you? I am 25 years old Espero les haya gustado No olviden suscribirse Y pues es un placer para mi Hacer estos videos Bye bye